Más allá de esta bruma se me siembra vida y libertad La belleza que se esconde en la danza de la mar Hay una fuerza que me llama a gritos desde su interior Como si me atrapara de las aguas su canción Y no hay tempestad que hable que mi ambición de libertad Quiero dejarme llevar Y unir mi alma en una con las olas de la mar Luchar contra tormentas que se libran dentro de mí Que unirme a la pura de la siete amores hoy Que estaría el viento que ahora sé de quién soy El destino que hizo que yo fuera presa de una maldición Pero ya siento la dicha que te brinda la ilusión La contracorriente había sido una constante para mí Me sentí cautiva, envuelta en el perfume del jardín Y en la oscuridad puedo hoy mostrar mi forma natural Puedo dejarme llevar Y unir mi alma en una con las olas de la mar Luchar contra tormentas que se libran dentro de mí Que unirme a la pura de la siete amores hoy Que darle al viento que ahora sé de quién soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y unir mi alma en una con las olas del amar Noche contra tormentas que se libran dentro de mí Y unirme a la pobreza de los siete mares hoy El dañamiento que ahora sé quién soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh